¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Me estaréis escuchando... bueno, me tengo que acostumbrar a hablar un poco más bajo y por eso es que me he puesto el micrófono en la boca literal, ¿vale? Para no tener que pegar gritos y controlar un poco las emociones, porque la verdad es que cuando estoy jugando, entre que no controlo las emociones y os pego gritos y eso que tengo el micrófono a tomar viento, vamos a ver cómo sale este vídeo. Yo creo que el micrófono aquí queda mejor para los directos y demás. Y bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os voy a enseñar una nueva habilidad. ¡Corrijo! Una habilidad que han hecho nueva. Ya estaba en el Kakarot, pero la han hecho nueva, la han modernizado y yo creo que me gusta más esta versión que la anterior. Se trata del puño de dragón. Os voy a explicar cómo lanzar esta habilidad, qué tenéis que hacer para lanzarla, pero vosotros a cambio me tenéis que dar un buen like en el vídeo. Y vamos a repasar un par de cositas, porque ¿qué pasó con ese DLC gratis de juego de cartas que iban a sacar por parte de Dragon Ball Z Kakarot Nanko Bandai? No sé absolutamente nada. Nos han dejado sin información y eso me causa muchas preguntas, ¿no? Lo van a incluir en el DLC 2, nos van a hacer pagar por ello. Bueno, en fin, antes de empezar el vídeo me gustaría hablar sobre el nuevo cambio de imagen que ha sufrido mi canal en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, más bien, ¿no? Como veis, mi canal lleva ahora mi cara y sí que se parece a mí. Tenemos un branding logo que se llama el logo que estaréis viendo abajo, a la derecha, a vuestra derecha. Arriba hemos cambiado el marco de la webcam, cosa que me parece realmente increíble. La intro la hemos cambiado, el banner y el logo lo hemos cambiado y todo eso se debe a mi querido suscriptor Mike. Tenemos un suscriptor que tiene la carrera de diseño gráfico y se dedica a hacer sus pinitos en el mundo del diseño gráfico. Crear logos, hacer encargos. Os voy a dejar en todos los vídeos, en la descripción de este y todos los vídeos a partir de ahora, su Instagram para que veáis el trabajo, para que veáis realmente cómo se comporta y para que veáis el magnífico trabajo que hace. Y aquí estaréis viendo un poquito de lo que ha hecho conmigo, ¿no? Y esto me ha permitido darle un cambio de imagen al canal que me parece realmente brutal y todo gracias a él. Gracias a Mike05, compañero, muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Y hoy os voy a enseñar lo que viene siendo, bueno, pues el puño dragón con la nueva animación, nueva habilidad, podríamos decir. Bien, chicos, lo que tenéis que tener en cuenta es que yo os estoy enseñando el puño de dragón en una stage cualquiera. Vamos a eliminar a los enemigos de color rojo para obtener más secretos para subir a los personajes de nivel de las comunidades. No vale para nada, básicamente para tenerlos al máximo, pero a mí me gusta mucho, pues, completar el Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Esta habilidad, momento, vale, perfecto. Esta habilidad se trata nada más y nada menos que el puño de dragón, ¿vale? Que vais a obtener o que vais a tener con Son Goku. Yo esta habilidad de puño de dragón la estoy utilizando una vez, habiéndome pasado la historia y habiendo completado el árbol de habilidades de Goku al completo, ¿vale? Porque hay mucha gente que me pregunta, Mark, tienes que completar, Mark, no me sale esta habilidad y voy por la saga de mi abuela, por ejemplo. No es necesario tener ningún DLC para adquirir esta mejora, directamente el sistema de actualización 1.20 ya lo implementa y me ha parecido curioso porque no sabía que dentro de esta nueva actualización venía el puño de dragón cambiado. Antes el puño de dragón hacía una cinemática e ibas hacia el personaje con Goku, ¿vale? No lo atravesabas, con lo cual no quedaba muy bien, por así decirlo. Ahora sale un dragón acompañado, bueno, Goku lo envía y es como una habilidad nueva. A mí me ha gustado mucho. No tenéis que pagar, por el palo de Taupai Paisi, por esto no. Os la voy a enseñar, ¿vale? ¿La veis, no? Mete un puñetazo y hay como un dragón, ¿lo habéis visto? Creo que me gusta más, creo que me gusta más que la anterior. Me parece una auténtica pasada, es decir, con el Super Saiyan God, una auténtica locura. Vamos a intentar enfrentarnos a los enemigos de color rojo, ¿vale? Que tenemos por ahí y vamos a intentar hacerles el puño de dragón para que veáis que realmente, realmente es increíble, ¿vale? Esta habilidad como creador de contenido de Dragon Ball os la tengo que enseñar, es parte de una noticia. Y ojo al dato, lo que voy a decir en este vídeo porque se vuelven cositas muy grandes en Xenoverse 2. Estoy creando un proyecto en Twitch, en los directos de Twitch donde vamos a hablar del futuro de Xenoverse, ¿vale? Ojo, cuidado, porque os va a gustar. Lo prepararemos más adelante, lo estamos preparando. Aún queda mucho tiempo de producción, de guión y demás, porque va a ir guionizado. Pero vamos a tener grandes novedades. Vamos a hacer como un evento, ¿no? Como un E3, pero Dragon Ball Xenoverse. Y vamos a atraer grandes personajes que han marcado historia en Dragon Ball Xenoverse en YouTube. Y quiero levantar a la comunidad de Xenoverse porque puede que se venga algo realmente increíble. Este vídeo creo que está hecho para que le deis, bueno, creo no, está hecho para que le deis al botón de like. Para que sepáis que, bueno, que Dragon Ball es mi pasión. Y cualquier novedad, cualquier noticia como el puño de dragón, miradlo ahí, miradlo ahí. Está muy guapo. Cualquier noticia va a ser mostrada aquí en el canal. Me parece una auténtica... Me parece una auténtica locura. Me parece una auténtica locura esta habilidad. Si le quito la resistencia a un personaje, vamos a intentarlo. Si le quito la resistencia a la animación, ¿estará más guapa? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar si quitando la resistencia, cuando salgan los enemigos tochos... No sé, la habilidad está más guapa. O si no, me tendría que ir tal vez a Whis. Puede ser, a Whis o a Bills, ¿no? A intentar conseguirlo. Chicos, estamos pasando por una muy buena época en Dragon Ball. Tanto Xenoverse, como Kakarot, como Fighter. Ya sabéis que hace poquito salió el palo de Tau Pai Pai. El pilar de Tau Pai Pai. Que podéis comprar por 0,99 dólares. O sea, un dólar, un euro. Cosa que realmente, pues es brutal. Se agradece. Joder. Es que de un plumazo se los carga, ¿eh? De un plumazo se los carga. Vale. Y quiero recordar a toda la gente que me ve que ayer subimos el primer episodio de Last of Us y es un juego que merece mucho la pena. Y que actualmente, de hecho esta tarde, vamos a estar jugando en Twitch. Yo quiero que vayáis a verlo, a disfrutarlo, a jugarlo. Porque os va a gustar. Os va a gustar bastante. Y es un juego de PlayStation 4 que para finalizar la etapa de PlayStation 4 tenéis que ver. Tenéis que ver por completo. Bien. Vamos a intentar a ver si podemos retirar la resistencia a estos enemigos. Aunque va a ser algo complicado. ¿Vale? Voy a ver si le puedo quitar la resistencia. Es que... No sé si voy a poder, ¿eh? Que va. Es que le quito... Le quito más de lo normal. No se sabe nada acerca del DLC, ¿eh? No se sabe nada acerca del DLC 2. De nuevo. Pero me resulta muy raro que el modo de cartas no lo hayan implementado. Me resulta algo realmente raro, ¿no? Que el modo de cartas no haya estado implementado. A ver si a los enemigos tochos les podemos quitar la resistencia. Me gustaría quitar la resistencia para poder ver esta habilidad. Que sepáis que tenéis una nueva habilidad. Que es el Dragon Ball Z Kakarot. Que la han mejorado. Que es el Puño de Dragón. Y que yo creo que os va a gustar. Y os va a parecer realmente increíble. A mí, de hecho, me lo ha parecido. De hecho, a mí, sinceramente... Me lo ha parecido... Rarich. Que va. Que va, que va, que va, que va. Lo reviento. Lo reviento. Lo reviento, lo reviento. Lo reviento a full. Como no me salga alguien más fuerte. Es que lo reviento a full, gente. Mi intención es quitar la resistencia. Pero es que... Lo reviento a full. Sí que sale alguien más, ¿eh? Sí que sale alguien más. Lo reviento a full. Me gustaría en este vídeo poder romper la resistencia. Para enseñaros la habilidad más... De forma más profunda. Pero no sé si lo vamos a poder conseguir. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, ¿eh, gente? Es que la paliza que le damos es brutal. No me da tiempo. Vale, o sea, están chetadísimos. Están chetadísimos mis compañeros. Pero madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, qué paliza. Pero si está... Es que están chetadísimos, gente. Ya te digo que esta gente está súper chetada. Come muchas espinacas. Y es lo que me pasa. Vamos a intentar con Vegetta, ahora sí. Intentar romper la resistencia. Enseñar el puño dragón. A ver cómo es la animación. Me gustaría saber cómo es la animación. ¿Cómo os explico? Con el... Súper puño dragón. Vale, perfecto. Nos van a dar secretos del éxito. Que eso nos va a venir genial. Para... Como digo... Poder... Claro, los secretos del éxito me van a venir bien para los personajes que tengo yo. Dentro de las comunidades. Poder subirlos al máximo. Sin trampa ni cartón. 125. Que va. Que va. Bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. Vale. No tengo. Ahí está. ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, qué guapo! O sea, si le rompes la resistencia, cambia la animación. ¡Eh! Me parece increíble. Han hecho una mezcla de la habilidad anterior... Con la de ahora. Me parece realmente fascinante. Voy a ver si lo puedo hacer otra vez. Me encantaría volverlo a hacer. Vale. Me encantaría volverlo a hacer. Eso no me va a salir. Me parece fascinante lo que han hecho. Además, quita bastante resistencia. O sea, puedes utilizar esa habilidad en ese modo. ¿Vale? Pero, si quieres, puedes también, cuando le rompes la resistencia al enemigo, obtener una animación especial que es similar, por no decir que sea parecida, a la que ya había en Dragon Ball Z Kakarot. Me parece realmente, me parece realmente increíble. Me parece realmente, ahora, me parece realmente brutal. Pues bueno, chicos, yo esto es lo que os he enseñado hoy en el vídeo. Espero que le deis al botón de like, que os paséis por el Instagram de Mike, por si queréis hacerle algún encargo, algún pedido, algún dibujo. Yo creo que os va a gustar, porque es un gran profesional. Muchas gracias, Mike, por haberme dado la oportunidad y haberme hecho este pack. Realmente es especial. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Y nos veremos en un nuevo vídeo muy pronto. Más de lo que creéis aquí, en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Science. Chao, chao. Chau.